De punta tengo amor hiriendo el alma, la soledad que dubla mis ventanas. No sé qué hacer de mí con tanta casa, después de tantas noches solitarias, ya no me importa el gusto de las cosas. Y es solo un plato sucio el mediodía, cuando de nuevo cruces nuestra puerta, yo habré crecido mucho, vida mía. ¡Cuánto te extrañé! ¡Cuánto te soñé! ¡Cuánto te esperé de noche y día! Hoy que estás aquí, vuelve con tu amor, a mi triste vida la alegría, amor, por fin regresas. No sé qué hacer con tanto anhelo humano. Sin tener el abrigo de tus manos, en este espacio nuestro cotidiano, vivo queriendo amarte a cada rato. Voy a volverme sol cuando regreses, cuando tu voz resuene en las paredes. Si esto que soy, estando aquí tan solo, no sé si a lo que soy se le parece. ¡Cuánto te extrañé! ¡Cuánto te soñé! ¡Cuánto te esperé de noche y día! Hoy que estás aquí vuelve con tu amor, a mi triste vida la alegría, amor, por fin regresas. ¡Salebre, amor, por fin regresas. ¡Quantoso amor! ¡Cuánto te esperas!